¡Suscríbete al canal! Bueno, están de estreno, anoche tuvieron la primera función de Debajo de las Polleras. Así es, anoche estrenamos Debajo de las Polleras en Arlequín Teatro y desde hoy está a disposición del público que quiera asistir a la sala. Vamos a presentar los viernes y sábado a las 21 horas y los domingos a las 20. Ahí en nuestro local de Antequera, entre República de Colombia y Teniente Fariña. Así que esta obra está divertida, comedia de Franklin Rodríguez. ¿Cuál es el argumento de la comedia? Cuenta un poco la historia de tres mujeres, cada una con sus características especiales y la relación que tienen ellas con el hombre. Una es, una no consigue, una aunque quiere no consigue enganchar a alguno, vamos a decir. Después otra no está conforme con el que tiene y otra está conforme pero él no le hace mucho caso. Y todas las vivencias y todo lo que ocurre a partir de eso, ¿verdad? La obra forma parte del elenco Amparo Velázquez, Sandra Flecha y Marlene Sautú en los papeles de las mujeres. Y el único rol masculino que hace, como termina diciendo el programa, hombre de todas. Porque hace el marido, hace el novio que no hace caso, es Bruno Sosa. Y todo en tono de comedia es una, es como una pequeña farsa, ¿verdad? Sus escenas, escenas entrelazadas, hay flashback, vamos atrás, volvemos al presente. Y anoche, por suerte, hubo una muy buena función con muy buena recepción de parte del público. Entonces confiamos en que esta obra va a gustar a la gente. Las tres mujeres, las tres actrices que mencionaste, ¿están permanentemente en escena? Sí, entran y salen pero están permanentemente. El escenario es un poco la casa de todas. En el escenario, por una cuestión de luces, están delimitados los espacios. Pero cada una invade. Se rompe mucho la cuarta pared, como decimos, o sea, la relación con el público. Se rompen las paredes internas. O sea, jugamos mucho. Jugamos, digo, en el buen sentido, responsablemente jugamos mucho con el texto. Por suerte, el texto da la posibilidad de hacer esos planteos. Algunos, quizás, poco naturales, pero sí efectivos. Y sí, bueno, es lo que buscamos también los artistas, romper un poco los moldes. Hay algunas cuestiones. Si bien recién comienzan, Pablo, ¿hasta cuándo está en escena la hora? Nosotros tenemos previsto estar hasta mediados de octubre. Como te dije, siempre viernes y sábado y domingo. Arrancamos ayer, arrancamos muy bien. Así que el puntapié inicial fue bien dado. Esperemos que a partir de hoy también tengamos ese mismo resultado. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿El horario varía domingo? Perdón, jueves no. Jueves solamente arrancamos. La primera función. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado a las 21 horas. Domingo a las 20. Como dije, en Arlequín Teatro. Reiteramos la dirección. Antequera, entre República de Colombia y Teniente Fariña. Las entradas están a 100.000 guaraníes. Hay promociones dos por uno. Y para más informes pueden encontrarnos en nuestra página del Facebook. Sí. O llamar al teatro, al 442-152. Ahí van a tener los detalles. Ahí van a tener toda la información. Pueden hacer las reservas. Y, como digo, en el Facebook también pueden encontrarnos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la visita y éxitos con esta obra. Muchísimas gracias. Les esperamos a ustedes y a la gente. Muchas gracias. Pablo Ardizone, director de la obra Debajo de las Poyeras, subió anoche a escena en el Arlequín Teatro. Y, por supuesto, a partir de ahora ya, viernes, sábados y domingos también, a disposición del público, una comedia para entretenerse principalmente los fines de semana. Con esto nosotros ahora vamos a Jennifer. Muchas gracias, Omar. Para más información.